Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos con la cosa que más me gusta de los candibar o mesas dulces o mesas de postre que son las chocolatinas, para mí son un elemento imprescindible en todas ellas las chocolatinas pueden ser de cualquier forma, de cualquier marca, de cualquier tamaño porque lo único que tenemos que hacer es tener nuestra chocolatina en este caso voy a utilizar esta que es pequeñita, delgadita pero lo que tenemos que hacer es buscar un trocito de cartulina que sea del mismo ancho de la chocolatina cortarlo a medida y luego en nuestra plegadora lo que vamos a hacer es el tamaño de nuestra chocolatina y transpolarlo a nuestra plegadora, en mi caso voy a ir haciendo la parte superior, los laterales y la inferior siempre teniendo en cuenta que hay que dejar una pequeña solapita para pegar y a dar la vuelta voy a hacer todos mis pliegues bien y corroboro que mi chocolatina queda perfecta una vez que ya veo que sí, que es así, con mi pequeña solapita que he dejado de más voy a aplicar pegamento, el que yo quiera, en este caso estoy utilizando silicona caliente que es más rápido y bastante resistente y como ven ya está forrada, ya no se ve la marca de la chocolatina y le damos una decoración especial a la mesa esto lo podemos hacer con diferentes cosas por ejemplo el printable de la mesa de comunión, el printable de la mesa del bautizo o por ejemplo un pequeño mensaje positivo con un sellito que tengamos de cualquier diseñadora que hay preciosísimo yo voy en este caso a agregar unas hojitas con una perforadora muy muy sencillito y un printable, así de fácil también podemos utilizar tela, podemos utilizar tela de saco por ejemplo cinta, lazo, encaje, bueno esto es infinito de acuerdo a la temática de mi fiesta y dependiendo de lo elaborado que yo quiero normalmente yo incluyo unos 15 o 20 chocolatinas por cada mesita dulce eso también va a depender del número de niños en el que se encuentren por ejemplo esta mesita es de 18 niños y yo estoy agregando 18 chocolatinas porque son bastante sencillas, son económicas y puedo darle una chocolatina a cada niño yo sé que esto es un detalle que todo el mundo se quiere llevar a casa les dejo aquí algunos ejemplos de donde yo he hecho diferentes tipos de chocolatinas con diferentes modelos, diferentes estructuras y que ven que se pueden hacer todas, forrarlas y quedan preciosos espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan disfrutado un besito muy 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 grande si es así recuerden ponérmelo en la parte de abajo adiós